Muy buenas a todos, soy RayPew, bienvenidos a un nuevo vídeo chavales, estamos aquí en Minecraft, en Dragon Block C, single player y diréis Bueno, RayPew, ¿dónde estás que no te ahogas? Bueno, pues estoy efectivamente en un lugar nuevo de la casa que os voy a mostrar ahora mismo Que bueno, pues lo he construido recientemente y bueno, pues me ha quedado realmente impresionante He de decir que de hecho fue un poco aleatorio, un poco digamos de por accidente, vamos a decir, ¿vale? Por accidente Pero que al final pues no quedó tan mal como para decir que puede ser un accidente, ¿vale? Así que vamos a ver chavales, esta es la nueva zona, como podéis ver, estoy aquí en el nuevo ritual, por así decirlo, de sanación que tengo en la casa Como veis, es un árbol absolutamente enorme, ¿vale? Ahora os muestro de hecho la zona en la que está y todo el rollo Fijaos, está por detrás de la casa, ¿vale? Es un árbol, pero brutal, o sea, maldita sea, brutal Es un árbol que encontré, ¿vale? Pues buscando entre los mods que tenemos Y lo encontré porque básicamente se llama Sacred, Sacred Tree o algo así, o bueno, árbol sagrado Y pues, no sé, o sea, no pensaba ni muchísimo menos que se me iba a hacer un pedazo de árbol Bueno, menos mal que lo puse ahí, o sea, lo puse ahí de forma casual, le di a crecer, ¿vale? Para que creciese, pues con polvo de hueso básicamente Y me creció este cacho de bicho que yo dije, ya me he cargado el mundo entero Pero bueno, resulta que no, resulta que no queda tan mal, ¿vale? Y bueno, pues he decidido conectar esta zona con la parte de dentro de la casa Que básicamente, pues sería por aquí, por este túnel Pin, 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 pin Ay, que me pierdo yo ahora por cambiar la cámara, ¿sabes? Vale, por aquí, efectivamente Y abrimos esta puerta y acabamos en la zona esta del... Bueno, de la despensa, ya lo sabéis, ¿vale? La despensa de la casa Así que nada, gente, impresionante la nueva cosita que tenemos aquí en la casa Que podemos disfrutar de ella Que como digo, es el árbol de la sanación O el árbol sagrado, como queráis llamarlo, ¿vale? Obviamente podréis jugar en este mismo mapa Una vez que terminemos la serie Dejaré el mapa para que lo podáis descargar Junto con todos los mods y demás Para que no tengáis ningún problema, básicamente Bueno, más cositas que quería comentar Lo primero, lo del tema del rendimiento Ya lo hablé en un vídeo Creo que en un vídeo de hace dos días O en un vídeo de hace un día, no sé Bueno, en el vídeo del Ultra Instinct Con el Kaioken, ¿vale? En ese vídeo lo hablo Y os comento que el rendimiento de mi Minecraft Pues ha cambiado mucho Y de hecho, pues ahora está mucho, mucho mejor Como podéis observar ahora mismo Porque ya no tenemos lag ni nada Ningún tipo de bajón de FPS Ya, vamos, va perfecto el Minecraft Así que el que le interese saber Básicamente cómo se hace para tener este rendimiento Pues que vaya a ese mismo vídeo Del Goku Ultra Instinct Combinado con el Kaioken Y lo podrá ver, ¿vale? Podrá ver cómo se hace Es básicamente copiando unos argumentos concretos Más cositas que tengo que comentar Antes de comenzar el episodio, ¿vale? Porque quiero hacer más cosas hoy Quiero hacer un poco de entrenamiento Que de hecho voy a empezarlo a hacerlo ya Y así no perdemos más tiempo, ¿vale? Mientras que os comento temas Ostras, chaval, que me quemo Al lago Al lago Venga, vale Ya estamos ¿Dónde está mi bicho? Creo que va a morir Sí, se está quemando, míralo Está aquí Bueno, vale Como decía, más cositas que debería de comentaros Porque quiero que estéis informados Gracias a un suscriptor ¿Vale? Que hace pues unos cuantos meses Subió un vídeo Pero no lo he visto yo hasta ahora el vídeo ¿Vale? Pues gracias a este suscriptor Se me ha arreglado el tema de Cha cha chan Aquí lo tengo La mente, ¿vale? Porque bueno No lo pone Porque no tengo ninguna habilidad por comprar Pero básicamente cuestan ahora Todas, absolutamente todas Las habilidades Y todos los power ups Por así decirlo Todos cuestan 5 puntos de mente Que es lo que debería costar en realidad ¿Cómo he conseguido esto? Porque bueno No sé si lo recordaréis Pero tuve que subir este atributo al 2000 Para que pudiese digamos funcionar Porque no me quedaban puntos de mente Porque había ahí un despipostio brutal Pero como digo Gracias a mi suscriptor Esto ya se ha arreglado Ya tengo el nivel normal Seguramente en el próximo episodio Ya lo veremos con el límite a 10.000 Que ahora mismo lo tengo a 500 Pero no os preocupéis Que lo tendré a 10.000 Que es como lo tenía antes ¿Vale? Y como digo Se me ha arreglado Tío Es impresionante Un problema que no podía arreglar Desde el principio de la serie No sé si lo recordaréis Pero no podía arreglarlo Y ya Se me ha arreglado Así que ya ahora sí que sí Chavales Ya No hay más formas de arreglar esto Quiero decir Ya está perfecto todo El rendimiento Los mods La casa Ahora mismo va todo perfecto En la serie Lo cual me encanta Y espero que a vosotros también Así que nada Vamos a entrenar un poquito Y diréis ¿Para qué entrenas tanto Rey Piu? Bueno No sé si lo recordaréis Pero en el anterior episodio también Que estuvimos en directo Pues os comenté Que quería conseguir La transformación del Ultra Instinct ¿Vale? Bueno El Ultra Instinct Si no me equivoco Cuesta 500.000 puntos En Single Player Aunque no estoy muy seguro Debería de revisarlo Porque Ha cambiado El tema de Como he cambiado El tema de los atributos A lo mejor también se ha cambiado El coste De ciertas habilidades ¿Vale? Porque anteriormente Tenía otro coste distinto Yo puesto Y que no era El original ¿Vale? Por así decirlo Así que lo mismo ahora Cuesta menos ¿Vale? Lo mismo cuesta 100.000 No lo sé El caso es que Hay que conseguir Muchos puntos Como digo Para esta nueva transformación El Ultra Instinct Que la quiero tener ya En esta serie Recordemos que tenemos Entre otras Pues por ejemplo Tenemos El Kaioken Tenemos Aquí a ver ¿Qué más tenemos? El Super Saiyan Blue El Blue Evolution También lo tenemos El Dios También lo tenemos Efectivamente Y bueno El Super Saiyan Hasta el Super Saiyan 3 Si no me equivoco El 4 No sé si lo he llegado a No sé si lo tengo De hecho Creo que no lo tengo El 4 Super Saiyan 4 No sé Debería probarlo A ver si se transforma En algún momento A ver Vamos a probarlo Super Saiyan ascendido No, eso no es Super Saiyan 2 En principio sería este A ver El 3 No, 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 no Vale El 4 Es que el 4 Entonces no sé Cómo se conseguiría Tío A lo mejor hay una forma Concreta de conseguirlo No sé Con el tema de la luna Puede ser Pero es que el tema De la luna Es para los monos Saiyans Si no me equivoco No tiene que ver Con el tema Del Super Saiyan 4 A ver un momento ¿Tenemos luna llena? Porque si la tenemos No, no la tenemos Vaya La da igual que mire Para arriba, ¿no? Sí Da igual Ok, bueno Pues el día que tengamos O la noche que tengamos Luna llena Podríamos intentar ver A ver si A ver si se me transforma En Super Saiyan 4 Pero es que no lo sé Creo que no, ¿eh? Bueno, podría probarlo Chavales No os preocupéis Lo que quiero hacer En el episodio de hoy Aparte de entrenar Que bueno A ver cuántos puntos llevo 40.000 Me gustaría llegar Por lo menos a 100.000 Para poder revisar El coste De Del Ultra Instinct Ir por lo menos Con 100.000 puntos Para que no sea en vano El viaje, ¿vale? O sea, si cuesta 500.000 Pues nada Volvemos y ya está No pasa nada Pero simplemente Quiero verlo Pues por lo menos Con 100.000 puntos Pero lo que quiero seguir Haciendo, chavales Es la campaña Porque lo habíamos dejado Justo después de matar Al Rey Cold Y a Freezer Que la verdad que Fue bastante épica La batalla Me moló un montón Y además fue casi Sin subir de nivel Fue, bueno Hice un pelín de subidas De nivel Pero muy poco Y fue bestial O sea, fue bestial Estuvo en directo Además Lo tenéis en el canal En directo Y que nada Vamos a ver si hay bolitas De dragón cerca No Vale Continuamos Que por cierto Creo que ya podemos Pedirle otro deseo A Al dragón Porque tenemos 7 ya De hecho ya llevamos Como 3 episodios Con 7 bolas Y todavía no se lo he pedido Tío Ah, por cierto He descubierto Espérate un momento Vamos a hacerlo ya Ya que estoy Aquí con todos vosotros He descubierto Cómo se cambia esto Vamos a ver Creo que el scriptor Puede ser El que Cambiaba el tema este ¿No? Sí Vale Entonces Aquí Aquí es donde hay que cambiar Lo del tema de los puntos Si aquí ponemos 1000 Ok En principio Ahora nos debería De dar 1000 puntos Vamos a ver Efectivamente 1000 puntitos Vale Pues ya está Ya lo hemos cambiado Y así ya No tenemos más Problemas con esto Vamos a quitarnos el scriptor Y ahora ya sí Nos da 1000 puntitos Cada vez que lo matamos Esto me lo habéis recomendado Más de un suscriptor Y bueno La verdad que viene muy bien Porque así Podemos subir más rápido De niveles y demás Y no tenemos que estar aquí 2000 horas Vale Fijaos 67.000 puntos ya Cuando no tendría Ni 60.000 antes Así que Mucho mucho mejor La verdad Pues a la otra mejora más Que he metido En la serie Madre mía Es que estamos on fire 78.000 Vamos 80.000 Ya queda poco gente Madre mía La de palizas Que le hemos dado aquí A Tia Kono Le deberían de meter En Dragon Ball Super ¿Verdad? Debería de ser Un personaje canónico Ya Tia Kono Porque es que ha aparecido Durante toda la serie Maldita sea Vamos a ver 96.000 Venga Quedan poquitos 3 4 Al principio ya 100.000 Vale Pues 100.000 puntitos tenemos Vamos a viajar entonces Al cielo Aunque antes Vamos a hacer Una petición A nuestro querido amigo Shenlong Que nos va a venir a ayudar Eh ¿Qué fue lo que pedimos En el anterior episodio? ¿Fueron las espinas de Kachin? ¿O fueron Otras cosas? ¿Verdad? Fueron para la espada La espada de Yanemba Si no me equivoco A ver Vamos a ver Donde lo tengo guardado Yo esto Es que ni me acuerdo Tío De donde lo guardé La última vez que pedí El deseo A ver Nada En la backpack Tampoco Aquí Aquí puede ser A ver A ver A ver Violetas No No es absolutamente Nada de esto A ver No sé si lo recordaréis Pero pedimos Al dragón Un deseo Para poder conseguir Una espada Esto era La esencia de Yanemba Esta era Vale Vale Pues vamos a pedir Más esencias De Yanemba Porque necesitamos más Para poder hacer la espadita Y Vamos allá Porque la espada Es que es brutal O sea Es una espada Ya sabéis La típica Espada temporal Bestial Básicamente Vamos allá Ponemos las siete bolitas Del dragón Y Compañeros Que se haga La magia Vamos allá Y lo tenemos En long Vale gente Pues vamos a ver Lo suyo sería Pedirle Como decía Las cinco esencias De Yanemba Aunque le podemos pedir Más cosas Garrote de pequeño Bastón mágico Rediciar colores De forma definitiva Cambiar color De la aura Buah Nada Nada Directamente Cinco esencias De Yanemba Que de hecho Necesitamos más No Ya no necesitamos más Creo Espérate A ver Espada No Espada Aquí Dimensional Son ocho Vale Son ocho Y un garrote pequeño Que eso también hay que Pedírselo al dragón La próxima vez que Hagamos un deseo Ok Pues vamos allá Gente Ya tenemos Diez esencias De Yanemba Vamos Vamos avanzando En este tipo De cositas Me mola mucho Que haya Este tipo De cosas Aparte Aparte de la Campaña principal Por así decirlo Me gusta mucho Que haya Este tipo De retos De conseguir Ciertos Objetos Para poder Hacerte otros En fin No sé Y encima Que lo mezclen Con los deseos Y tal La verdad Que Está muy Muy bien A mi me gusta Mucho Bueno Vamos a Como decía Ir al cielo Tenemos que morir Lo sé Es un poco duro Pero es que quiero Revisar el coste De De la transformación De Super Saiyan Perdón Del Ultra Instinto Y a ver Que leches pasa Vamos allá Gente Aunque muramos Y tal No pasa nada Hemos muerto Ya está Y a ver ahora Vamos a ver ahora Bueno Si no recuerdo mal En el anterior episodio En el que estuvimos en directo Me dijisteis que las coordenadas Bueno De hecho creo que fue Abelatox El que me lo dijo Las coordenadas Del tema este Son concretamente A ver si me acuerdo Era Es que ya No recuerdo muy bien Era X X74 Me parece Esto era 100 O por ahí Más o menos Y la Z Me parece que era La que se movía La que cambiaba Que eran menos 3700 A ver Los Si 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 Genial Pues aquí estamos En Cayo del Norte Gente Vamos a ver Cuanto cuesta La transformación Aunque Ostras No tengo No tengo hojas De TP aquí Para poder ponerlas Vaya tela Bueno da igual Vamos a ver Habilidades Ultra instinto Veis 500.000 Vale 500.000 El incremento de aquí Por cierto Me lo voy a comprar Porque Lo tenía antes Y no lo he No lo he vuelto a tener Vale Bueno pues 500.000 puntos No pasa nada Realmente Hay que volver Así que Gracias Cayo Compañero Eres un grande Y me voy Ah Espérate Si es que claro Tengo que Volver a donde estaba Creo que estaba por aquí No Si Correcto Vamos para allá Pues ya lo tenemos Por lo menos ya sé Cuanto cuesta Ahora ya podemos Volver Tranquilamente Y Continuar con la campaña Que es lo que Nos toca hacer Para ello Vamos a venir aquí Con Picolito Que pasa Picolo A ver que me puedes Que me puedes dar Sentir el ki Protección de ki Puño de ki Uuuu Puño de ki Me lo pillo A ver Puño de ki Vamos a subirlo a tope Veis Ahora pone Coste de mente 5 Como veis O sea Ahora ya sí que se puede ver Que antes ponía Creo que No sé si 50 o 500 Algo así Una locura Vale Y el incremento del ki Vamos a meterlo también A saco Ahí estamos Perfecto gente O sea Lo que he tenido que hacer Para arreglar El tema de la mente Ha sido pues Borrar Un archivo El archivo que controla Todo el tema De los atributos Que es el archivo De Jinryu JRMCcore O algo así se llama Algo así O JRMCore No sé Lo he borrado He vuelto a iniciar El Minecraft He reiniciado el personaje Y He vuelto a poner Las habilidades Que ya tenía Y entonces Se me ha cambiado Vale Simplemente Y el nivel Que por cierto Antes el nivel Estaba en 400 y pico No sé si os acordáis Ahora ya se ha estabilizado Y está en el nivel 160 Que de hecho Debería estar menos Porque la mente La tengo a 500 Que no debería De estar a 500 Pero bueno Vamos allá chavales La campaña Lo primero que tenemos que hacer Es transformarnos ¿Verdad? Si no me equivoco Ah no Leches Es que se me ha Se me ha reiniciado Claro tío Se me ha reiniciado También Vale 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 Pues tranquilos Porque no vamos a hacer Estas misiones de nuevo Las haré yo No os preocupéis Fuera de cámara Porque no quiero volver a Digamos aburriros Con toda la campaña Con todo lo que habíamos hecho Así que no os preocupéis Me las pasaré yo Y ya está Es la última cosa Que se me había olvidado Antes de empezar a grabar Para que todo estuviera bien Pero bueno No os preocupéis Ya digo Ha sido un lapsus Claro es que He reiniciado El personaje Y se me ha olvidado Pasarme toda la campaña Hasta donde íbamos De nuevo Pero bueno Todo ello Obviamente Para mejorar El rendimiento Y para que esto Pues funcione correctamente O sea que Ha servido para eso Básicamente Pues nada Vamos a dejar el episodio Por aquí No nos ha dado tiempo A hacer lo que quería Por el tema este Que os acabo de decir No os preocupéis Igualmente En el próximo episodio Continuaremos Así que espero Que os haya encantado Este episodio Dejad un super like Chavales Y nos vemos En la próxima Adiós Yuhu